ya vamos a poner lo que ocurrió ayer en la asamblea no en la asamblea perdón en radio pichincha luis almeida hizo un comentario a título personal con respecto a la detención de peter calo que ya está en libertad con medidas sustitutivas y grillete electrónico y después le cayeron encima a todos los que son defensores del presidente guillermo laso no solamente a nosotros a nosotros no importa que nos haya traicionado no importa que nos haya traicionado al pueblo cotoriano eso es lo terrible y ahora quieren reeditar miren donde van quieren reeditar casi la misma estrategia jugar un poco para confundirnos a nosotros nosotros ratificamos que estamos en una mayoría con unes con un gran grupo de izquierda democrática ahora nos bajaron a uno le han montado ayer un delito este señor peter calo que eso es un hombre tranquilo pero se la montaron todo porque yo no se le montaron se la montaron porque he visto vídeos los que ya están circulando en la que ellos suben tranquilamente a una residencial por no es que la lleva cogiendo a la fuerza entonces allí aunque hay una cuestión de deshonor de todas maneras pero no hay una cuestión de una violación terrible esa es la diferencia ese problema hay que ver porque ellos realmente se someten a ese tipo de cosas pero más allá de aquello no hay derecho porque uno de los abogados le ha dicho me cuenta a uno de esos los allegados a don peter calo que es un hombre correcto un hombre caballerosos que va y saluda respetuosamente hasta exageradamente yo diría en un momento determinado llegamos a un acuerdo le dice son falsos positivos pues mi querido amigo y eso quien lo monta el gobierno además hay un tema muy delicado entonces cuantas y don villa que ahora es villano cuantas violaciones se preparó otro otro se le está montando pues está haciendo es para poder de los procesos de la cuenta cuantas cuantas violaciones se resuelven los temas de flagrancia bueno algunas no se resuelve en todas las inicia la investigación supuestamente yo que incluso la policía emita un comunicado de la detención de de peter calo sabe por qué porque cuando pasó lo de cáceres que ocurrió dentro de la escuela de policía donde hubo varios policías que escuchar los pedidos no hicieron nada ahora sí que ahora tuvo preparado no es posible que tan rápido porque tienen montado pues como que llegó y estaban abajo policías estaban fiscales y todo esto al momento de la detención eso estaba montado bueno ahí estaba luis almeida con los colegas de radio pichincha voy a analizar este tema con tamar hidrobo que ya está lista para empezar el diálogo con ecuador en directo póngale en pantalla mi estimado jorge icar le damos la cordial bienvenida a tamar hidrobo ella es máster en ciencias sociales vamos a hacer un análisis de la postura de los medios de comunicación frente a la crisis política y no podemos dejar atrás lo que ha ocurrido justamente el día de ayer este comentario que hizo luis almeida y lo que ocurrió el día miércoles con el supuesto delito de violación que habría hecho peter calo que ya está con medida sustitutiva está en libertad está con griete electrónico como está tamara ya llegaste a tu casa o estás en el aeropuerto no ya llegué a mi casa si me escuchan bien buenos días jaime a ti ya toda la audiencia gracias por la paciencia y por la comprensión perfecto te escucho muy bien para que tal ese viaje tamara mira yo me quedé sorprendida en guayaquil en la tormenta eléctrica de anoche el agua cero no fue agua cero eso fue un diluvio lo que cayó hizo que se retrasaran los vuelos y que se espera un momento que pase la tormenta para para primero que puedan cargar con gasolina y después despegar este retraso casi de dos horas pero por ahí por el resto es un viaje largo de 10 horas en un avión pero como se viaja de noche y bueno tranquilo dormí dormí descansé ley estaba leyendo de hecho no vi películas el avión estaba lleno bastante turista europeo no es que bastante pero si bastante yo creo que al menos un 30 por ciento de ese avión contenía pues estaba con pasajeras pasajeros de las diferentes nacionales europeas que habían hecho turismo sobre todo en galápagos y que regresaban al continente acá y pocas pocas personas migrantes como yo que estábamos retornando a nuestros sitios de residencia y quizás también ojalá algunas personas que hayan decidido poder visitar europa también como turistas ecuatorianas ecuatorianos pero sin problema estoy en casa ya llegué es un poco abstracto esto de los universos paralelos porque hace 24 horas estaba absorbiendo el smog de quito y ahora estoy acá frente a mis a mis aguas de los países bajos pero aquí estoy anclada y presente en el país pese a la ausencia y siguiendo todo todo lo que ha pasado lo que está pasando no bueno cuántos días estuviste acá en ecuador en casi un mes cuatro semanas cuatro semanas desde finales de marzo y ya retorne ayer sino que es el sales y el viaje pues llegas acá al otro día y cuando vas para allá si es el mismo día porque en el tiempo que tuviste acá en ecuador que percibiste de la gente miedo jaime miedo y muchísima preocupación la gente vive con miedo y preocupación y desolación yo creo que eso eso describe un poco la situación del país el miedo es como esta zozobra de que en cualquier momento te pueden aceptar y te puede pasar algo y si no es a ti es a tus seres queridos queridas las personas que siempre están comunicándose con con los teléfonos para decir dónde estás en tus haberes dónde estás donde te encuentras inclusive tomar un taxi y tener que mandar la ubicación en vivo bueno hacemos las mujeres y lo hemos dicho las mujeres siempre no necesariamente en estos momentos que vive el país la desolación también como una desesperanza de no saber qué es lo que va a pasar también una yo creo que también hablé con bastantes personas taxistas en los taxis en los ubers que tomé y me gusta entablar esta conversación y muchas las personas hablaban de de esta desconfianza de ya no creer en los políticos se hablaba también mucho de lo que está pasando en el juicio político y ya como que ya no creen dice ya se venden los votos no va a pasar nada no va a pasar nada el miedo la desolación la preocupación y muchas personas planteándose dejar el país jaime y buscar las formas de dejar el país de irse y si no también de preparar para de prepararse para irse entonces es muy triste yo también veo el ecuador como este país hermoso de paisajes inigualables de comidas de sabores y olores que ningún otro país en el mundo tiene jaime y a mí me duele mucho y es súper contradictorio ver un país tan hermoso que toma decisiones políticas erróneas y que la gente y su gente tiene que estar viviendo y sufriendo lo que se vive y se sufre en el país en todas las esquinas del país es que además todos los días es realmente despertarse y averiguar en cuántos muertos en qué parte existen los muertos cuántos sicariatos y cuántos robos y si una un estado creo catatónico si es que puedo definir así de una forma muy generalizada del país y más aún con lo que está pasando no tu familia vive en quito yo tengo si a mi madre y mi padre están divorciados y viven allí en quito ambos en las primas obviamente de mi mami las amigas las amistades los amigos también entonces me anclaje al país más allá de tener a digamos a mi padre mi madre todavía allá y aparte de la familia pequeña familia son mis amistades y creo yo que también es lo que me mueve a mí y a muchas personas migrantes jaime que es este amor por el país y creo que tenemos la posibilidad de comparar no de comparar cuando vivimos en otras sociedades y darnos cuenta la ausencia de lo que no tenemos y cuando les digo en los paisajes la naturaleza los sabores los dolores es porque no hay en ningún otro sitio del mundo lo que tenemos y además de la variedad porque si te vas a la costa si te vas a la sierra si te vas al oriente tienes esta diversidad y ver estas riquezas en un en una situación de pobreza de desidia de abandono no te es posible comprender cómo no podemos tener en el ecuador un sistema de salud eficiente que garantice la salud yo sigo a carlos oporto y creo que eso también es 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 importante mencionar lo carlos ha hecho un relato eh en estos en antes de ayer si no estoy mal de la situación que que está viviendo y además eh le han vaciado las cuentas tengo entendido a carlos vaciaron las cuentas y está y está contando el viacrucis que no sólo él lo vive sino tantas personas en acceder a la medicina en acceder a exámenes básicos en jaime y es y es súper triste es doloroso eh es frustrante eh que esto esté pasando en el país cuando quienes vivimos para afuera ya iba con un poco la comparación odiosa pero muy necesaria quienes vivimos fuera del país y conocemos comprendemos y hacemos parte de otros sistemas de estado nos damos cuenta que si es posible tener vidas dignas que si es posible que el estado te asegure derechos y te asegure derechos básicos como como la educación la salud en infraestructura la identidad y y no comprendes como en una riqueza única que tenemos en el país eh estamos como estamos mientras otros países que no tienen ni la ni la ni la ni la quinta aparte en riqueza natural obviamente por las necesidades y por las historias tienen unos estados más fuertes y tienen también garantizado los derechos y los gobiernos cumplen con esa obligación de garantizar esos derechos entonces estando fuera viviendo esto amando al país como como muchas personas yo sé que amamos del país lo que hacemos es tratar de aportar de organizarnos de estar de leer de 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 armar colectividades y tratar de de no sé de hacer algo por el país al menos yo ahí poniendo como siempre digo la cara el cuerpo y el análisis y la reflexión ya no callarme ya no no es no es pensado en algún momento regresar a tu país y quedarte acá yo en algún momento cuando en aquella década que dicen la década ganada que mucha gente no le gusta reconocer porque si hubo si hubo muchos avances que son innegables en ese momento yo veía al país no sólo yo a muchas personas migrantes con las que yo 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 comparto y estoy cercana veíamos como la posibilidad de regresar y además de regresar también quienes tenemos familias multinacionales con la posibilidad de inyectar esa identidad y esa posibilidad de vivir y gozar del país del que provengo y de donde nací y obviamente con toda la situación política y el declive del del país como estado del estado ecuatoriano te cuestionas mucho a qué regresas no a regresar a luchar y a pelearla pues para eso voy al país también no no es que voy de vacaciones pero como tú garantizas derechos de salud y educación a tu familia de trabajo si es que el país no te da eso si el país no te garantiza ni siquiera la posibilidad de acceder a exámenes médicos básicos y mucha gente decide ahora toda la gente está yendo del país porque no encuentra eso y está buscando la posibilidad inclusive bajo todas las circunstancias y bajo terribles situaciones arriesgando la vida de tratar de buscar mejores horizontes y otro futuro en otras tierras porque en el ecuador no hay trabajo no hay salud no hay educación al menos te puedes ir a trabajar en otro país conseguir dinero y con esas remesas además yo creo que eso es un estudio que y unos datos que tienen que revelarse también las remesas del veinte veintidós del veinte 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 veintiuno veinte veintidós de los y las migrantes y qué va a pasar este año con las remesas también de toda la gente que está saliendo y buscando también enviar pues los dólares los euros que se ganan por fuera para sustentar y sostener en algo la vida de las personas que se quieran si es que no salen familias completas pero mientras ustedes mandan las remesas que casi llega a cerca de cinco mil millones de dólares al año eso es lo que ha tenido el estado de ingresos de de los migrantes ecuatorianos hay un gobierno que el dinero lo saca y lo pone en la reserva monetaria internacional donde le pagan el cero punto cero tres por ciento de interés pero ese mismo gobierno se endeuda con el fondo monetario internacional y paga el ocho por ciento de interés mientras la gente se muere en los hospitales porque no hay medicinas porque no hay no hay médicos que atiendan a a los enfermos las universidades no tienen presupuesto no hay dinero para enfrentar a la delincuencia para la seguridad no se trabaja en la parte social de este país cómo entender todo esto cómo entendemos cómo hemos llegado a todo esto hay me yo estando en el país y teniendo estas conversaciones en un momento estuve en la la UCI también y y claro tienes la plaza de la UCI donde llegaba la estación de tren donde llegaba el tren ya y si no estoy mal dos o tres vagones del tren estancados dañándose básicamente destruyéndose y es y es bastante conmocionante porque justo detrás del tren tienes la vista del del deslave de la montaña del de lo que pasó en la UCI y en un momento de conmoción no les niego hasta las lágrimas yo me preguntaba qué pasó qué sucedió en qué momento llegamos a todo esto y tienes esta conexión de un tren abandonado y este tren abandonado fue una propuesta política y después una propuesta turística de un gobierno que que yo no alcancé a ir en el tren pero las personas que fueron decían que era maravilloso y era una apuesta turística que se conocía a nivel de mundo al menos aquí donde yo vivo la gente sabía que en ecuado había este tren maravilloso que te hacía recorrer las montañas y que era hermoso y que era único y yo me preguntaba cómo llegamos a esto y por qué estamos en esto y es el odio jaime es el odio yo no yo no tengo ninguna explicación más que el odio político el desprecio al oponente el rechazo a lo diferente y la amargura creo yo también y el desprecio y el odio que se puede llegar a sentir en el nivel político de entre contrincantes porque lenin moreno lo que hizo este personaje infame al país no no solamente la traición a la revolución ciudadana o rafael correa o al pueblo que le dimos el voto porque yo voté por lenin moreno es esta destrucción sistemática llena de odio que ha llevado al ecuador en lo que logró avanzar no fue mucho pero hubo avances retrocederlos ni más ni menos que por el odio y el desprecio a un personaje a un gobierno y a sus representantes y en medio de ese odio nos quedamos toda la ciudadanía y quedamos con esta sensación que la forma de disputar políticas de disputar espacios políticos o de disputar la misma democracia es a través del odio y lo estamos viendo y estamos viviendo todos los días el odio nos mueve y el odio es lo que nos hace no construir sino destruir y en ese odio buscamos erradicar al oponente violentarlo agredirlo anularlo y anularlo en la forma política como lo han hecho y como siguen naciendo con muchas personas perseguidas ahora el perseguidos del infame de lenin moreno me van a decir que este personaje infame es el perseguido cuando lo que necesitamos es que rinda cuentas de esa destrucción que pasó con el tren que sucedió que está detrás de la decisión de desaparecer el tren los correos de ecuador somos un país que no tenemos correos en jaime yo no puedo enviar nada al país y del país no me pueden enviar nada si es que no es en en estas empresas internacionales que cuestan un montón de plata había un momento en que correos del ecuador funcionar y funcionaba tan bien o mejor como otros correos del mundo estuvo detrás de eso no se diga el banco del pacífico no se diga todas estas disputas de la institucionalidad que se vio durante el trujillato que fue llevado y promovido porque por el odio a una persona a un gobierno y a una postura y de hecho una postura política que buscaba equidad que buscaba al menos cerrar un poquito las brechas y no lo digo yo me invento no dice también los datos de la cepal resucimos brechas la inseguridad y ahora el odio les da les que fue cualquier cosa menos que por políticas y no sólo eso moreno desapareció el ministerio de justicia el ministerio coordinador de seguridad pero lo hizo no es que porque se le antojó había un plan yo he conversado con algunos analistas entre ellos el doctor felipe vega de la cuadra y algunos otros más expertos en temas de derechos humanos y todo ellos decía algunos de ellos en algún momento me dijo este que moreno pactó con las mafias el propósito era ese destruir todo deba desbaratar todo lo que había en las cárceles cosa que todo lo que vimos después de un tiempo en las cárceles como se mataban los ppl alguna vez vimos a un ppl que le arrancaba el corazón a un ser humano y lo tenía el corazón en su en la mano todas esas cosas y este para mí moreno es un presidente sátrapa no se lo puede escribir de otra manera un ser humano es un ser humano o un personaje sátrapa infame inhumano diría yo porque tú no puedes permitir en la destrucción de un país por odio es la peor calaña que pudo haber llegado como presidente de la república es lo peor es la vergüenza que podemos tener en este país de haber tenido a este delincuente como presidente y hacernos corresponsables de eso porque quienes quienes creímos también y quienes apostamos en ese momento otra vez no apostar no me da esa palabra pero quienes confiamos y y dimos ese voto en ese momento en el la conceptualización de la continuación y mira que la comunidad migrante como no estamos en el país lo que lo que veíamos y sentíamos era que cada vez que iba al país había algo mejor y había algo nuevo y había algo bonito si no era el tren si no era el registro civil si no era todo el proceso digamos de infraestructura que el país iba transformando obviamente nuestro al menos mi voto fue por esa continuación y ya después cuando vino no solamente la traición sino vino esta destrucción y vino el trujillato que se dice por este señor también infame nos damos cuenta que terminamos desbaratados terminamos siendo corresponsables de desbaratar esto pero pero no 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 por mala fe sino porque también fuimos víctimas de ese engaño y de ese odio jaime y en eso sí me quiero quedar en esta incapacidad que tenemos lo que aunque parece que tenemos de poder reconocernos en las diferencias y tratar de disputarlas de la forma de ideas de política y no y no llegar tampoco a la parte personal y destruir a la persona cualquiera que sea esta persona sea desde el expresidente o sea desde la actual presidente o desde los ministros de ministerios y destruirnos porque además creemos muchas veces que tenemos esta verdad absoluta y puede que es legítimo defenderla y es necesario tener estas posturas políticas lo que no creo yo que debemos es creer que es la verdad absoluta y tratar de erradicar al oponente y esto lo hablo desde todas las 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 digamos las posturas políticas porque tanto la izquierda progresismo el centro está tratando de destruir y erradicar a la derecha viceversa la derecha trató de erradicar y destruir al al progresismo y a la izquierda y existe este odio estos discursos estas narrativas de odio que no nos permite encontrarnos como ecuatorianas y ecuatorianos bajo una misma bandera bajo un mismo símbolo bajo un mismo territorio y presentar sus posturas y defenderlas y debatirlas y confrontar esas ideas más no las personas ahora estamos tratando de erradicar y de silenciar cualquier persona que por ahí trata de salir o por ahí tiene inclusive una presencia política ideológica más fuerte es a machacarle ni siquiera al discurso sino a la persona y si es verdad yo creo que no podemos ser impávidas impávidos frente a tanta injusticia frente a tanta inequidad pero yo creo que esas luchas también tienen que darse desde un poquito de madurez y también de de conciencia de cómo aportamos a destruirnos a auto destruirnos o auto reconocernos y a tratar de proponer posturas que nos permita si bien no a acercarnos o construir colectividades si al menos a a disputar estas ideas y conseguir el poder político que nos permita digamos desde la izquierda progresismo o desde los derechos humanos que nos permita poder garantizar no sé en la disputa del poder político también creo yo en jaime yo estaba reflexionando justo ayer en todo este proceso dejar el país de la mediocridad y de la mediocridad que tenemos como y generalizo como país como nos conformamos con poco como creemos que las personas personas disculpa me está entrando acá que las pero como creemos que las personas tenemos toda la capacidad y toda la razón cuando ni siquiera nos atrevemos a darnos cuenta que nos falta preparación que tenemos también que que aceptar que tenemos que prepararnos y tenemos que luchar por tratar de ser mejores personas la mediocridad del dame dando el dame siendo la palanca el creer que con cuatro o cinco párrafos y estás lanzando una idea cuando ni siquiera comprendes lo que estás diciendo estaba escuchando justo antes de 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 entrar contigo la el testimonio a la entrevista de ayer de 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 este asambleísta creo que es eh te doy el nombre sí y y a mí me causa un un estremezón esa 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 mediocridad de esa 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 incapacidad de poder hablar esa esa postura de superioridad de determinar una verdad si es que el señor en peter calo eso no violador y por poco hablar de falsos positivos o sea que ese es un representante de un partido político con esta incapacidad de de articular ideas de educar de informar y de posicionarse en el poder que este pobre el señor cree que debe tener desconociendo absolutamente lo que significa las violencias de las mujeres las luchas que tenemos las mujeres y feministas por visibilizar las violaciones o sea y este señor retrata la mediocridad que tenemos como 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 en la asamblea en las autoridades de los ministerios y la gente cree que con tener un segundo miligramo de poderos reconocimiento ya eres pues la gran persona y no te das cuenta que mientras más poder tienes más preparación tienes que tener más capacidad de humildad de reconocer tus falencias tienes que tener para poder prepararte y este señor es es parte de un partido político que de que define y decide el futuro del país desde sus bancadas desde sus posturas entonces que estamos esperando si si este señor asambleísta el partido social cristiano luis almeida dice lo que dice jaime en la mediocridad en el desconocido en la profunda ignorancia de un tipo que no sabe de lo que está hablando y desde ahí desde la palestra de la asamblea crean leyes y votan por el futuro del país háganme en el bendito favor o sea por eso estamos como estamos y hasta que no reconozcamos la importancia a rafael correa le criticaba mucho estuvo la mara gracias cuál es tu punto de vista de lo que ha pasado con respecto a esta supuesta violación por parte de este asambleísta peter calo es mira ayer me estaban trolleando en en el twitter y no solamente a mí sino a muchas de nosotras feministas exigiéndonos básicamente que nos pronunciemos y que tengamos que pronunciarnos y además el bonito fue en estas conversaciones donde hacemos un análisis si no son esta gente que cree que puede demandar de nuestra atención y de los feminismos pasos criticarnos y solamente para escracharte no yo 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 creo que para poder darte una lectura tendría que inclusive informarme muy bien de todos los detalles lo que yo no puedo desconocer y no puedo negar jaime es que a las niñas de las mujeres nos violan y nos violan el padre el tío la el vecino el primo y también los hombres que ocupan un puesto de poder en las relaciones de poder como este señor luis almeida que se cree tan poderoso y tan sabio yo me pregunto a cuántas a cuántas mujeres este señor violenta a diario y cuando digo violenta no 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 estoy acusándole de ningún crimen de violación sexual ni mucho menos sino en ese en ese desprecio que muestra en las respuestas que da al tanto alicenia como alexis en radio pichincha demuestra las violencias que le construye su incapacidad y las mujeres muchas veces decimos el machismo esas posturas de marichulo de creerse superior de dictaminar que entonces al pobre señor calo ya le están acusando de algo que no es cierto cuando está negando la cantidad de niñas violadas y mujeres violadas en el país y muchas veces las mujeres que son violadas y agredidas y violentadas no destapamos y hablo en plural porque hablar de las violencias significa exponerte y destapar los grillos de quienes son tus violentadores y muchos de esos violentadores son hombres con poder y cuando los expones tú te expones como mujer como víctima a más violencia y muchas veces decides no denunciar porque es más fácil que sanarte o intentar sanarte que este infame que impone a tratar de disputar el poder la palabra y la verdad de que te violaron y te violentaron y te acosaron esa es la realidad del país entonces no podemos negar que eso exista ahora necesidad de las personas también no y ahora en una coyuntura tan compleja jaime tan compleja como la que vive el ecuador yo desde mi feminismo desde mi activismo yo no puedo desconocer que pueden haber no son las mayorías de historias son muy pocos pero no existen y que posiblemente han existido denuncias que han sido construidas alrededor de marcos de framing que se dice para bajarse al hombre acusándole de violación o de acoso sexual por un orden político aquí a lo que voy es que las mujeres siempre terminamos siendo carne de cañón territorio de disputas nuestras vidas nuestros cuerpos las violencias que vivimos terminan siendo poderadas y disputadas por otros poderes inclusive por los mismos hombres con poder que nos violentan y también hay mujeres con poder que otras mujeres o no quiero llorar con mujeres también que violentan a los hombres y hay mujeres que violentan a los a los hombres conozco algunos que son violentados por sus esposas así es y yo sabía ahorita me contaba también y es más complicado para un hombre violentado romper es que se hace en esos casos denunciar a de jaime denunciar yo creo que yo creo que las mujeres los hombres los hombres no denuncian o no denunciamos por la vergüenza por mí y por vergüenza pero es que tienes que romper ese miedo y esa vergüenza porque porque este este del yo te creo hermana creo que ha empezado a ser cuestionado y ensuciado por las mismas mujeres víctimas de un sistema que las violenta y por el sistema también que hacen que estas mujeres o los intereses políticos que están detrás de esto utilicen yo digo jaime la sagrada herramienta porque es una sagrada herramienta de denuncia lo que tenemos las mujeres las niñas nos arrebatan hasta esta herramienta de denuncia para utilizarla con otros fines políticos o para utilizarla y mal ensuciarla y básicamente destruirla con otros intereses lo que tenemos las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexuales es la denuncia y al poder hacer esta denuncia poder buscar toda la verdad una reparación integral y una promesa de no repetición yo digo la no repetición pero nos arrebatan esta herramienta o la usan o la destruyen para otros fines políticos o para ensuciar a las mismas mujeres que pueden existir hay mujeres no digo son todas pocas pero las hay que puedan decidir a tomar una acusación falsa por cualquier otro interés hay historias en el país porque por intereses políticos por intereses económicos vayan a ver cómo que ha pasado también con estas víctimas después no y ahora en medio de esta coyuntura tenemos estas estas historias de en este caso del asambleísta calo acusado de violación sexual y claro y este y este lo voy a decir con todas las palabras de este asambleísta del partido social cristiano infamemente pretende decir que no hay nada malo o sea que para qué o sea una violación terrible no pues violación terrible violación es violación no existe grados de terribilidad como quiere decir este señor luis almeida que le bueno él se refiere perdón que interrumpa él se refiere un poco porque yo estuve viendo y le presté atención a lo que decía es que la la señorita entró al hostal o hotel caminando con el con el asambleísta y que no ha habido este violencia cuando ella ingresó al hotel el que sabe de la violencia el que sabe de la violencia acaso sabe cuando una mujer se arrepiente ya en el momento casi del acto y dice no es no y si es que el hombre no escucha y procede es violación eso es violación si tal vez ellos eran pareja no por ahí también hay comentarios de que son pareja ya bueno las investigaciones van a determinar si son pareja o no no exacto y las investigaciones tienen que y la víctima en este caso la víctima que está haciendo esta denuncia tiene que tener su proceso y en ese proceso tiene que entrar la justicia no tengo que entrar yo no tiene que entrar este señor al meida ni la prensa ni nadie tiene que entrar el proceso en un en un digamos en un estado que funciona en una justicia que funciona la víctima debería ser protegida e inclusive esto no debe haber salido a la luz jaime porque es de victimizar a la víctima en toda la coyuntura política porque estamos hablando de un poder es un asambleísta y hay que cuidar a la víctima o la presunta víctima y hay que leer la coyuntura política en la que estamos donde un asambleísta justo ahorita sale con esta situación sí que está detrás no sabemos hay y bueno también hemos visto y hemos visto cómo se activaron los trolls de don villa don villa creo que a mí me ha mandado unos 100 mensajes de twitter y unos mil retweet en estos en estas 48 horas y que como que esto ya da a entender como que algo y algo se está preparando y él lo ha dicho incluso en un en un mensaje de twitter que está por caer otro o sea como que hay algo que estaban preparando yo voy a decir algo que puede puede resultar súper impopular para muchas mujeres y feministas en el país que ellas también tienen que cuestionarse muchas cosas y salir también de de la provincia de la parte provincial y cuando digo provincial no quiero desmerecer las provincias al contrario creo que los contextos y las y las comunidades es la fortaleza de un país de una nación es donde surgen ahí pero a veces hay que salir de de tu elocuencia de tus ideas y de tus creencias y y lo haces cuando tienes la oportunidad la posibilidad y cuando tienes la capacidad de hacerlo en el ecuador estamos escribiendo historias de falsas acusaciones de violencia sexual o de violaciones sexuales o de agresiones sexuales que si tú examinas y tú analizas detrás de estas historias siempre hay un hombre con poder que tiene que ser como decimos coloquialmente hay que bajarse a este hombre yo no estoy santificando a ningún hombre ni excusando ni juzgando ni diciendo ni sentenciando los como pobres inocentes de angelitos porque yo creo que todos los hombres en el ecuador y casi en el mundo tiene que tener su proceso de construcción de este sistema machista lo que inclusive hace que cuando son los sean las víctimas no sean capaces de denunciar las violencias que están viviendo pero yo creo que en un país como el ecuador donde la disputa política de personajes nefastos oscuros rastreros se me acaban los adjetivos por no por no decir más insultos de tipos como fernando villavicencio que sus intereses por ahí está ya creo que alucinando en llegar al poder de ser presidente en su en su yo no sé si mediocridad pero tan intereses tan sucios tan sucios que están detrás de él y tratan de poner ya sobre no solamente él sino como él hay muchos otros personajes así tan infames no nos olvidemos de fernando valda no nos olvidemos de el mismo andrés andrés paez y otros tipos más que tienen historias nefastas e inclusive historias de machismo con amantes con golpes a las mujeres con violencias de las mujeres pero que el poder que tienen y ostentan lo silencia entonces saben que funciona y lo que dijo carlos vera hace poco que el teléfono de él se paría parecía al clítorio de la mujer y después dijo que las mujeres no estamos capaces de 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 no somos capaces de o no estamos en la posibilidad de estar en en roles de poder inclusive de seguridad a ver yo creo que y carlos vera como un como un tipo que un opinólogo o un periodista que dice lo que dice que a mí ya me causa risa lo que voy es que todas estas toda esta estructura que mantiene estos hombres con poder porque al final son hombres con poder les hace creer que tienen el poder y están convencidos y es más la historia del país y lo que han conseguido les han convencido que tienen este poder y detrás de esto tenemos unos movimientos fuertes fuertes como son los de mujeres y feministas que cuando hay la denuncia de una violación de una agresión o de un acoso saben que su futuro y su vida se cae lo que pasa es que yo creo que todos estos tipejos que deben y tienen y estoy segura sin conocer pero solamente por el contexto deben tener detrás de sus vidas historias de mujeres violentadas mujeres que estuvieron con ellos y que han sido han estado o siguen siendo quien sabe violentadas por su machismo por su ego por su por creerse poderosos y deben estar muertos del miedo muertos de miedo que una de ellas rompa el silencio y se atreva a decirlo capaz nunca lo haga porque también hay acuerdos y hay situaciones personales como digo muchas mujeres que deciden no seguir adelante con la denuncia que nunca saldrán a la luz pero como ven que es tan eficiente y como la historia del país política ya te ya te ya te ha mostrado cómo es posible bajarte o destrozar la vida la reputación de hombres con poder acusándolos porque tú les puedes acusar de corrupción de de peculado le puedes acusar yo no sé de si qué sé yo de incapaz de mentiroso pero la acusación que viene acompañada de violencia sexual de agresión sexual de de inclusive de la violación sexual es tan es tan fuerte y es tan juzgadora que un hombre que es acusado de aquello no va a salir impune y no va a salir indeble de esta acusación porque la sociedad se va a encargar de juzgarlo y además detrás de eso tienes un movimiento mujeres y feministas que estamos luchando por todas las víctimas que la da y que existen por tratar inclusive de romper ese silencio de lograr acusar a hombres poderosos y con poder que muchas de ellas deciden reitero no hacerlo en esta jugarreta política asquerosa de otra palabra ven lo eficiente que resulta utilizar otra vez esta herramienta sagrada y obviamente puede que la utilicen no digo que este sea el caso del asambleísta calo a atención ni la ni ningún otro caso yo digo que existe esta posibilidad y que la tenemos que ver y considerar y que la única forma de saberlo es cuestionando y averiguando y sabiendo y conociendo lo que sucede aquí es que hay una mujer víctima y esta mujer víctima es victimizada cuando la entrevistas así pase un año dos años y otra mujer entrevista otra mujer la está revicta revictimizando con esto de que saliera la verdad porque cuando vives violencias atroces tienes que tener un proceso de sanación poco te va a importar dar una entrevista a una amiga o una mujer o un periodista o un periodista para contar tu historia a tratar de componer que o sea con qué con qué propósito y objetivo las mujeres violentadas rompemos el silencio nos exponemos a contar las historias de violencia si no es porque buscamos justicia una vez que ya está justiciado sentenciado el tipo para porque buscas ese protagonismo e inclusive analizando estas mujeres tienen que tener la posibilidad del anonimato Jaime de poder sanarse y poder buscar justicia pero como la política tan sucia en el ecuador esto se queda ahí en dos grados se queda de una forma también que termina utilizando las violencias del sistema legal y judicial y ahí están las historias y yo me temo me temo mucho que que tipejos infames con cualquier otro pretendan utilizar esta lucha que no le pertenece y de él puede ser víctima como una herramienta para explicar políticamente ahora lo que pasa porque esto está saliendo dentro de una coyuntura yo creo que eso todavía tenemos que ver bueno a pedido de muchas personas que están escribiendo en el chat de youtube me dicen que te pregunte sobre el caso freddy carrion qué criterio merece ese caso que muchos lo consideran que es un objeto de persecución política y que también lo acusan de no de violación lo acusan de abuso sexual de abuso sexual yo creo que hay que informarse que hay que informarse y cuando tú estudias y lees del caso de freddy carrion y las denuncias te das cuenta lo que pasa es que a ver quienes trabajamos lo hemos trabajado o sabemos el contexto y la situación de una mujer víctima de cualquier tipo de agresión no se diga de violación sexual sabemos que existe todo un contexto muy complejo y además un contexto emocional bastante complejo en las mujeres y sobre todo primero de negación de aceptación y obviamente de sanación la prioridad debe ser siempre la víctima mujer cuando se da la prioridad a procesos legales y penales y la víctima queda relegada y tú empiezas a observar los procedimientos legales y penales y te das cuenta que ahí no hay víctima que ni siquiera los procesos legales está la víctima empiezas a cuestionarte y si analizas lo que pasó en el escándalo de freddy carrion cómo sale a la luz cosa de dónde proviene todo este escándalo y con qué se sustentan las pruebas para acusarle de agresión sexual y todos los que sabemos del vídeo después la fotografía y además todo el contexto de esta noche donde él sale en toque de queda pero además consume alcohol pero además también hay un proceso de inconsciencia del mismo en la acusación o sea todo se centra en todo menos en una víctima y cuando lees todo el proceso legal y tienes abogadas mujeres feministas comprometidas con las luchas de las mujeres y de víctimas de mujeres tomando este caso y asumiendo lo para defender a en este caso al acusado tú debes cuestionarte y saber y atreverte a pensar que está detrás y cuando llegas a conocer todas las valencias todas las puestas en escena por la fiscalía además tienes el acusado que estaba detrás de esa acusación no nos olvidemos que freddy carrion acaba de presentar la el informe la verdad de los eventos de los sucesos de octubre o sea todo es más importante que una potencial víctima de agresión y abuso sexual y si a mí me preguntan después de todo este proceso de cuestionarme de atreverme a primero a sentir que obviamente mi feminismo me llama a decir que hermana yo te creo si es y por el momento que me atrevo a empezar a desgregar todo esto a conocer a las abogadas que están detrás de este caso a conocerlos de los informes la parte legal y a preocuparme y a poner mi atención de activista feminista a la víctima me doy cuenta que esta víctima no no aparece en la prioridad de todo este esquema y después me atrevo a leer esta entrevista que ella tiene con una periodista y ahí y ahí me dio más pena por por ella como víctima de todo este mar que no y a la final en todo esto tú ves dos víctimas ella como potencial víctima y como ya víctima sentenciada digamos no porque le sentenciaron a freddy carrion entonces ya también es víctima reconocida una mujer y al mismo tienes al mismo tiempo tienes a priscilas que tiene otra mujer y a sus hijos siendo víctima de esto y uno no entiende cómo es que hay mujeres que se puedan prestar para hacer estas cosas jaime el sistema el sistema del ecuador no nos obliga y nos empuja a las mujeres a hacer cosas que no no deberíamos hacer y que otras mujeres en otras situaciones nunca van a salir pero la normalización de las violencias y la normalización de la explotación de los cuerpos de las mujeres o sea mira mira este caso quien quienes son explotadas y oprimidas y víctimas mujeres y en por por intereses quién sabe por allá políticos económicos y todo lo demás que ya se sabe es de conocimiento público pero en las provincias más remotas del país qué opciones tienen las mujeres de salir adelante de tener una profesión de poder tener ingresos económicos de poder independizarse de poder romper relaciones abusivas y de violencia que sigue a las que siguen sometidas por cuestiones económicas que qué oportunidades tienes y qué posibilidades tienes cuando las mujeres preparadas en seguridad de este país las mujeres profesionales jamás pueden llegar a ser parte del consejo de seguridad de un presidente porque tenemos carlos veras carlos veras desde el gobierno para abajo que creen que las mujeres no somos capaces y no estamos preparadas para aquello porque tenemos carlos veras en el progresismo como david villamar llamado chico de izquierda que no es incapaz de disputar en twitter de una forma educada y decente conmigo una postura un confrontamiento y me manda a tomar terapia el famoso david villamar gran chico económico economista cobarde llamándome a mí a tomar terapia porque le confronto porque son inclusiva está más capaz de que él de comprender y sostener y argumentar cuestiones que jamás va a entender lo mismo pasan los carlos veras en el periodismo en el gobierno nos relegan a las mujeres a la cocina a calmarnos o a tomar terapia porque seguramente si estamos hablando mucho estamos locas o estamos enfermas cuando se nota clarito jaime que se mueren del miedo de que las mujeres lleguemos y les quitemos las luces del poder y la visibilidad y el posicionamiento y el legado que han logrado construir porque el día que eso pase no vas a tener historias de denuncias de violencias falsas de mujeres está haciendo el gobierno cuestionadas denuncias tamara qué está haciendo algo este gobierno con respecto a defender los derechos de la mujer creó nada un ministerio creó un ministerio de la mujer y eso lo hizo ya por tanta exigencia de la gente una vez que pasó me parece el caso de maría belén pernal creó ese ministerio pero hasta ahí porque en los ministerios no existen muchas mujeres nada jaime el gobierno de guillermo laso ha hecho nada por los derechos de las mujeres la ministra de la mujer paola flores ustedes escuchen la escuchen en una entrevista yo la escucho y la porque obviamente tengo que analizar ese trabajo escuchen la idea si es que es capaz de responder coerentemente con datos con con conciencia con sapiencia con capacidad responder el rol que ya tiene como ministra vayan y averigüen lo que pasó con con elisabeth otavalo el apoyo que el ministerio que ella tenía que dar ya elisabeth otavalo ha estado públicamente denunciando y contando pues de las conversaciones que haya tenido y el gran apoyo de paola flores del ministerio de la mujer vayan y averigüen los proyectos que tiene el ministerio de la mujer de dónde provienen de dónde reciben fondos y esos proyectos desarrollados por quién son por la ministra por el ministerio o por la cooperación internacional que tienen los millones para darles dando y darles haciendo el trabajo que el ministerio es incapaz de hacer y que la ministra después anda explicando casi sin capacidad de informar adecuadamente lo que hace el ministerio donde están los centros violetas integrales por ahí vi el otro día las fotos la apuesta la típica puesta en escena comunicacional no del ministerio y ella reuniéndose con mujeres de la suay vaya reúnase con las mujeres indígenas en los territorios donde nunca donde los derechos no llegan donde los centros violetas no llegan donde ni siquiera saben que existe el ministerio de la mujer este gobierno es un infame incapaz y a mí me preguntan qué hecho por los derechos de las mujeres nada jaime nada y lo que tratan de hacer o mostrar desde el ministerio de la mujer son son proyectos que ya venían financiados y programados antes de que paola flores fuera ministra quizás quien podría responder y tener claridad de la propuesta que yo creo dentro de las diferencias bernarda ordoñez ella venía pues provenía de los movimientos de mujeres y la tenía clarito y qué pasó con bernarda ordoñez renunció renunció porque después del 8 de marzo después de esa represión brutal que los cobardes los cobardes de las autoridades hombres como diego ordoñez del mismo presidente guillermo laso trataron de minimizar nada nada jaime y tenemos ahora eres violentadas mujeres violadas y violentadas tratando sobrevivir y ni nada al acuerdo del 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 proyecto ahora ley de aborto por violación qué pasó ahí ahora tenemos asambleístas que están tratando inclusive de de yo veía ayer dice la garzón anunciaba estas reformas no porque tenemos un asambleíste acusado de violencia de violación o de violencia de género de agresión y y la reacción de todo el mundo es pues y ahora cuál es la penalidad que tiene la asamblea desde su ley no que le van a hacer tienen que destituirle será que si que llega a ser acusado hay dos asambleístas acusados peter calo y el otro es lucero rafael lucero sí y además de pachacuti no nos olvidemos de la otra bancada no y tenemos por ahí un asambleísta hombre que fue señalado por su expareja de la bancada de la revolución ciudadana acusado de de violencia y él se dictaminó solito eh inocente cuando cuando no es que la sentencia le señaló la señaló sino que no hubieron indicios para seguir adelante y es un que sigue ahora inclusive defendido por la vicepresidenta de la asamblea marcela alguien y ella no rinde cuentas de por qué él endosa a su compañero de bancada entonces tenemos que actuar por estas estas normalizaciones de las violencias hacia las mujeres no puede seguir y si tenemos que cuestionar todas las todas las coyunturas políticas que existen que impiden que una mujer que es víctima de violencia de violación sexual o de acoso sexual sea minimizada y su y su historia de violencia sea básicamente puesta a la basura porque lo importante es la disputa de la coyuntura política y porque tengamos aquí asambleístas como almeida del del partido ya no casi que negando sino con la violación o sea normalizando lo que no es tamara pasemos otro tema ya en la recta final de esta entrevista que me parece que ha sido muy interesante la gente está muy activa en el chat algunos están de acuerdo y otros tienen otra postura distinta está bien es legítimo que la gente debata mientras nos respetemos es legítimo sí 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 por supuesto porque nadie puede siempre estar de acuerdo con uno no este hablemos de la postura de los medios de comunicación frente a la crisis política que vive el ecuador me gustaría empezar con lo que se dio esta semana me parece que fue el día lunes o martes cuando mauro andino acude a una entrevista donde janet y dos y nostrosa que la lo invitó para hablar sobre el tema del juicio político y bueno estuve viendo parte del programa de ella solamente donde interviene mar y mauro andino pude ver el día de ayer y allí veo que tuvo una postura casi que intransigente no sé si es el término correcto pero agresiva 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 la señora y nostrosa y que un poco más bueno le dijo que no estaba preparado para esa entrevista y lo mandó a prepararse y yo creo y yo creo que mauro se prepara siempre para las entrevistas no y además mauro es un asesor de la asamblea y que creo que tiene la película más clara que nosotros veámoslo si esa cápsula de justamente donde empezó el problema del estado posteriormente hernán luque le caro designado por el presidente de la república usted me dijo evidencia pero le estoy dando evidencia es que esto no es la asamblea nacional usted siempre se confunde no 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 perdón una entrevista a ver no 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 discúlpeme a ver discúlpeme janet yo siempre me yo siempre me preparo para las entrevistas siempre nos hemos llevado con absoluto respeto pero yo sí le pido el mismo respeto de su parte no lo pero no me puede increpar es que no deja preguntar pero no esta no es esta no es una asamblea nacional usted me está pidiendo evidencias le estoy dando evidencias janet le estoy dando evidencias no me increpe de que no me prepara porque siempre intenta prepararme para sus entrevistas a ver en febrero se envían los tres informes indicando que no es pertinente ni es conveniente mantener ese contrato quiere dar por terminado ese contrato hay una presión política tremenda de hernán luque le caro luque le caro le remueve del puesto porque al ser presidente de emco él también presidía los doce directorios incluyendo el de flopec le sacan a estupiñán estupiñán le envía un informe en febrero al presidente de la república le envía una carta en marzo del dos mil veintidós indicándole las irregularidades en emco y en flopec gracias y nada de eso tomó en consideración el presidente lazo si no me dejaba hacerle preguntas como por ejemplo que el señor estupiñán no dijo que dentro de ese contrato que es lo que se está ventilando mauro dentro de ese contrato hay una penalidad de que si se termina con ese contrato resulta más perjudicial lo siento ya no me dejó seis meses antes se podía notificar por terminado el contrato sigamos con otras entrevistas por favor porque no no podemos decir no lamento janet su actitud el día de hoy porque siempre ha existido mucha cordialidad pero lamento la actitud suya del día de hoy le aseguro de usted alguien dice por ahí pedante el término pedante podrá ser o agresiva violenta y agresiva violenta y agresiva jaime y aquí una reflexión que siempre yo trato de hacer que una mujer llegue a un poder cualquiera que este sea un poder de la pantalla del periodismo de gobierno de un ministerio de una empresa no asegura que esta mujer vele y cuide y proteja los derechos humanos de otras mujeres y de otros hombres las mujeres que vivimos porque somos mujeres obviamente las violencias tenemos que tener una capacidad de reconocerlas en de denunciarlas y sobre todo de sanarnos de sanarnos para que en el momento en que tengamos un poder otra vez cualquiera que este sea del periodista de una pantalla de un micrófono de un ministerio del gobierno cuando lleguemos a ese poder no terminemos replicando y ejerciendo las mismas violencias que hemos recibido replicando y ejerciendo multiplicadas esas violencias a las personas es como el oprimido termina cuando cuando una persona oprimida tiene poder termina replicando esa opresión y vuelve se vuelve un opresor yo yo leo mucho eso mujeres como en sus comportamientos en este caso como dan el nuestro ya tiene una trayectoria de innegable de periodista es más yo la vi a ella el día lunes en un espacio que coincidimos de entrevistas me acerqué a saludarla me parecía como como evidente poder respetar además es mujer no y para mí las mujeres en poder creo que que siempre hay que hay que regresar a saber y admirarlas no y inclusive apoyarlas pero cuando veo esto yo veo a una periodista descontrolada descolocada viola violentadora es violentadora y súper agresiva ella pierde el control y el momento que pierde el control se muestra el porqué a ver quienes somos cercanas conocemos a mauro andino y lo respetamos y no es porque mauro sea mi amigo ni mucho menos no 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 esto defenderlo en eso pero a ver mauro mauro es un tipo súper capaz es súper capaz para explicarte súper didáctico y además de eso todo lo pueden acusar a mauro de inclusive hasta de impaciente pero no de agresivo y no de que iba y evada preguntas mauro siempre responde lo que le preguntas y siempre pone el cuerpo también y yo de él aprendo mucho en eso y hemos conversado en eso esta necesidad también de entrar a los espacios que yo te voy a decir jaime que para qué se va a exponer y mauro y yo en esto acordamos hay que exponerte y hay que estar en estos espacios porque tienes que presentar tu narrativa y tus posturas mauro lo ha hecho así antes de ser ahorita asesor en este proceso juicio político guillermo laso durante el proceso de las elecciones que tuvimos de las preguntas del referéndum mauro también se expuso en su increíble capacidad didáctica de explicar y desde su compromiso y desde su orilla política que es legítima al entrar en una entrevista en tú te expones en tú te expones a que te hagan preguntas y además para qué vas a una entrevista si no es para responder a las preguntas y además con otra intención que ya no he utilizado esta esta frase de es que no es posible que mauro andino venga a fijar la cuoto a fijar sus posturas y a mí me da mucha risa porque cuando vas a una entrevista que vas a hacer aparte de responder a las preguntas vas a fijar tu punto de vista entonces ella está totalmente yo creo que ella se molesta porque mauro no le responde a los intereses que ella tiene no le da las respuestas que ella quiere sí o sea y si él tiene otra postura para que lo invita pues por último si ya todos conocemos cuál es la postura de ella la pluralidad creo yo que es es súper necesaria en en los espacios mediáticos y de información y quienes estamos detrás de 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 micrófonos dar respuesta cuando nos invitan creo que es responsabilidad también acudir no es legítimo negar las invitaciones y creo que es legítimo también no extender las invitaciones a los espacios pero pero como ves yo me vi toda la entrevista es más me vi casi que todo el programa de 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 janet y nosotros a y salario de que también es un comentario no es sí pero además mira tú escuchas lo que escucha lo que janet y nosotros a y se toma los aportes de ella y los analizas de eso hago yo y termina en un espacio de noticias que ella tiene las mañanas e diciéndole a mauro diciendo después de este episodio de mauro que ya tomó tres minutos yo tomé el tiempo jaime en explicar esta cuestión que era no no era posible que mauro no vaya no conteste las preguntas cuando tú como entrevistado como periodista sabes que tú eres el responsable de llevar los tiempos de hacer las preguntas repreguntas los cuestionamientos retomar alejar apurar o sea eso es parte de de la profesionalidad de de tu de de manejar y facilitar un espacio de entrevistas entonces es que ella no consigue que en las respuestas que está buscando tiene que repreguntar pero lo que pasa es que el contenido de las respuestas no le gusta y además por ahí se lanza algo más como como criticando que por qué mauro no contesta esto del informe y por la asambleísta mirella palmiño palmiño y un rato decía porque no le invita a mirella palmiño que ella le conteste las preguntas que janet y nosotros tenía que pensaba extenderle a mauro andino que no tiene sentido no responder por terceras personas si quiere las respuestas y las posturas de mirella palmiño como parte de la comisión que le invita en la entrevista y que le haga las preguntas y que mirella responda mar estaba ahí respondiendo a lo que le preguntaban janet y nosotros dice que en una entrevista de ocho diez minutos es imposible que no que es el colmo inclusive se le escucha decir es que es el tiempo decía y tú ves es el colmo dijo dijo janet y tú ves que las otras entrevistas con emilio palazos dura diecinueve minutos la primera dura catorce la tercera entrevista dura veinticuatro minutos la otra entrevista con creo que es una consejera del del cene dura veinticuatro minutos jaime y las otras dos duran creo que trece y catorce minutos entonces que es con el alcalde de de cuenca saliente entonces si tú analizas lo que ella dice no tiene sentido y más bien ella se devela en su en su rabia en su frustración el odio la bronca y bueno y defendiendo al gobierno también todo el mundo sabe que defienden al gobierno sí sí y yo creo que ahí está otra vez el odio porque mira yo creo que es legítimo y es necesario que mauro que se vaya a los espacios que no son acordes a nuestra línea digamos o yo o que tú invitas también a personas que son acuerdos porque es necesario este debate en respeto el enfrentamiento no es malo es sano es más es necesario pero tienes que permitir que ese enfrentamiento se dé y no puedes acallar violentar acorralar primero después de acallar violentar y arrebatar la palabra a tu invitado y básicamente violentarle y faltarle respeto a su tiempo a su compromiso cerrando la entrevista porque te enojaste y acallando la posibilidad de responder y de inclusive de ser responsable en su presencia de poder dar las respuestas a las preguntas para la que fue entonces esa falta de respeto ya está novia y es tan burda que es violencia y se vuelve una periodista agresiva no confrontadora o nombre agresiva para poder en claro erradicar la palabra en este caso incómoda de mauro andino la información que mauro andino estaba presentando incómoda pero eso sí explayarse con con actores yo no sé qué importancia tenga emilio palacio en el país pero con actores como el emilio palacio si se lanzó en un espacio de 19 minutos ahora me va a decir que es para compensar lo que mauro andino no alcanzó a contestar tamara quiero pasar justamente al tema que estamos hablando del periodismo no el comportamiento o la postura que tienen muchos medios y muchos periodistas hace un par de meses carlos ver en su programa lo invita a anderson boscan de la aposta porque ellos han develado todo este entramado de corrupción que hay dentro del gobierno sacaron muchos audios filtraron audios y eso lo ha llevado al presidente de la república donde está en un juicio político están debatiendo este juicio político carlos vera le dijo a anderson boscan como dándole una recomendación que la verdad hay que manejar administrar o administrarla dependiendo la situación me parece que dijo voy a reprisar esa cápsula para que la gente entienda el tema contenta y lo debatimos en este momento en esta coyuntura del ecuador en esta fragilidad y debilidad del sistema un punto de quiebre de pasar de guatemala a guatepeor y que por lo tanto no se puede seguir manejando el periodismo no iría con la misma ligereza con la misma pureza si tú quieres alguna vez me dijo un colega mira yo ahora lo que me preocupa es si algo es cierto una vez que es cierto lo digo le dije yo ya no a mí lo que me preocupa además de si es cierto si va a ser bien porque en algún rato puede que la verdad quien creyera la genere más mal y convulsión decirla que el mantenerla no lo siento estoy totalmente en desacuerdo qué te parece que la verdad a ver voy a leerlo no se puede manejar el periodismo con la misma pureza alguna vez me dijo un colega me preocupa si algo es cierto si es cierto lo digo le dije yo ya no a mí lo que me preocupa es si se hace bien decirla porque decirla puede generar un problema administrar la verdad es entendamos lo que dice carlos vera administrar la verdad adicionales y con el poder de alcance y de audiencia que tienen no y de impacto administrar la verdad además no solamente el que lo está diciendo sino que está develando y así se ha comportado el periodismo de él al menos de él porque lo está confesando no venden bien se comporte se maneja así no sospechamos si es que obviamente otros espacios administran la verdad yo creo que yo no soy periodista yo yo hago comunicación no solamente responder a reflexiones de hacer análisis de escribir artículos y tener un programa también de conversación para develar aquello que es personal como un acto político yo creo que que tenemos la responsabilidad de de hablar con la verdad y cuando tienes mucha información yo sé que a usted les llega demasiada información para mí la administración no es de la verdad es administrar la información es decir que tienes que corroborar que tienes que asegurarte de las fuentes que tienes que manejarla y que tienes que ver un contextualizar la y que tienes obviamente que que administrar en todo el sentido de la palabra de quien te envía que tienes que hacer con información la urgencia el contraste de esa información la fuente el objetivo la propuesta de esta información y como tenemos un país tan coyuntural y que todo nos cae al mismo tiempo como que vamos lanzando cosas y trinos de información y al mismo tiempo tienes a la ciudadanía produciendo información a través de las redes sociales entonces tenemos la ciudadanía o quienes hacemos comunicación si la responsabilidad de administrar la información de ver la fuente etcétera pero otra cosa es la verdad y son las verdades y los hechos que te llegan a través de la información y cuando recibes esa información la administras te das cuenta que tienes una verdad una historia o una realidad qué haces con eso cuál es tu responsabilidad como el caso del asambleísta calvo acusado de violación sexual o sea es como yo me cuestiono ahorita y es algo que quiero hacer quién de dónde proviene esa información quién la saca quién dónde dónde está todo el proceso legal e inclusive que se sabe de él antes de esta situación o sea tiene su víctima que ha pasado con ella dónde está está protegida no está protegida esa es mi forma de administrar información antes de yo poder sacar a un trino sentenciando o no a la asambleísta o inclusive exponiendo el nombre de o exponiendo a las características personales individuales de la víctima eso es una responsabilidad que yo tengo de administrar la información no la verdad yo no soy jueza yo no soy abogada y no soy diosa para tener toda la verdad entonces tengo que ser muy responsable con eso pero cuando yo le escucho decir esto digo ahí está algunos medios se crean fiscales y jueces o periodistas lo ha dicho todo fiscales jueces y creadores de verdades ojo de creadores de verdades y la justicia actúa por la presión mediática también por supuesto o no le vemos a guillermo las o cada vez que ha ocurrido alguna situación cree que a través del twitter soluciona todo que a través del twitter se gobierna para cerrar este diálogo que me parece ha sido muy interesante tamara voy a poner un comentario que hace jorge ortiz hace pocos días culpando al correísmo de todo lo que pasa en el ecuador veamos esa pregunta que ha vivido estas me estos meses del ecuador con la delincuencia desatada y el narcotráfico expandiéndose no apareció de un día para el otro por la inacción y la indecisión del gobierno de guillermo las o como dicen los correístas más obtusos no un fenómeno así tan masivo y agresivo necesitó una maduración de años a lo largo de los cuales fueron configurándose los factores que hicieron posible un estallido de las dimensiones del estallido actual no este desastre no empezó en 2021 empezó en 2007 o ya nos olvidamos que las farc pusieron plata mucha plata en la campaña de rafael correa como lo confesó el mono jojoy y claro desde entonces las farc y sus carteles aliados tuvieron aquí vía libre y en el 2009 correa cerró la base de manta con lo que el ecuador se quedó sin vigilancia aérea porque además y de manera muy sospechosa los radares no funcionaban y así transcurrió una década completa en 2021 ya con correa afuera se reanudó la cooperación de los estados unidos y se multiplicaron por 10 se multiplicaron por 20 a los decomisos de drogas entonces sorprendentemente comenzaron los los motines carcelarios y escaló la violencia coincidencia no seamos ni tontos ni ingenuos que había ocurrido pues que sin correa se había roto la relación entre el estado y el crimen organizado y por supuesto el crimen organizado se dedicó a matar esa era y esa es la venganza de las bandas que ya no tienen un estado cómplice como tu vi como lo tuvieron durante los 10 años del correísmo según lo revelan los estudios muy serios y muy sólidos de investigadores tales como arturo torres juan carlos canderón y carlos andrés ver así la violencia de hoy no irrumpió de un día para el otro no sino que es el fruto de unas semillas sembradas en 2007 y que durante 10 años fueron abonadas con premeditación y maldad puro odio y bronca habla que la culpa es de la base de manta hay que decirle a este caballero que colombia tiene 8 bases o 7 bases militares y es campeón mundial en narcotráfico ay el ejercicio del periodismo de jorge ortiz es obtuso yo creo que eso lo dice todo es su yo no sé si es que es pasión no sé si es que es obsesión no sé si es que es ir a rabia yo sí creo que es odio y envidia mira yo el otro día analizaba decía el lenin moreno y estos odiadores que ejercen sus profesiones de forma obtusa sienten un odio y un rechazo a la figura de rafael correa sabes porque el rechazo de rafael correa y el rechazo de rafael correa y el rechazo de rafael correa y el rechazo y te das cuenta que no lo vas a lograr lo que tienes que hacer es destruir a ese alguien o acusarlo o bajarlo para tratar de bajarlo a tu nivel de mediocridad y de obtusidad para sentirte un poquito menos peor y un poquito menos envidioso las pasiones que una persona un personaje histórico para el dolor de obtusidades como la de jorge ortiz como la de rafael correa es histórica iba a quedar escrita en los libros de historia del ecuador de la región y del mundo para siempre el nombre de jorge ortiz seguramente se extinguirá a medida pasa el tiempo y yo creo que esos odios de esas revanchas esas resillas esas obsesiones esas obstucidades se explican desde esa postura digamos hasta humana de envidia y de y de sí y de profunda 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 indignación consigo mismos de no poder ser lo que alguna vez quisieron ser capaz que hasta el señor ortiz quería llegar a ser presidente de la república y nunca pudo y nunca eh nunca lo logró y jamás lo logrará entonces que le queda que le queda seguir mancillando obtusamente disculpen que repita esta la palabra obtusa pero parece que le gusta al señor y creo que le retrata también obtusamente cosas que ya no tienen sentido cosas que en el momento actual de la coyuntura no tienen sentido si tenemos que analizar cómo hemos llegado al momento de seguridad y de tráfico de estupefacientes siendo ecuador un país tránsito de tránsito no productor que todavía sigan enganchados están hasta más anclados con correa que yo con el ecuador o sea su relación tóxica con correa es es tan es tan evidente que lo muestran con cada comentario que lo muestran con cada postura que tratan de poner imponer en el imaginario de la gente para demostrar que este gobierno que estuvo ahí diez años y que algo hizo o al menos hizo mucho y mucho más de lo que ha hecho los gobiernos que ellos han respaldado tratar de bajárselos y de y de ensuciarlos porque viven y se desviven para aquello no para construir no para aportar no para inclusive autocriticarse y poder construir miradas de periodismo vaya siempre se escriba sus memorias y las tiene no están ahí mancillando y mancillando y mancillando recuerdo y la y la memoria colectiva para asegurarse que a lo mejor que es lo que más temen que no llegue a regresar ni por casualidad rafael correa como presidente del ecuador otra vez porque estos señores obtusos les puede dar un patatus tamara quiero agradecerte por haber conversado con nosotros ha sido una entrevista interesante hemos hablado más de una hora creo que es importante analizar muchos temas de coyuntura y mucho más con una mujer como tú que siempre siempre estás pendiente de lo que pasa en el país aunque no vives en el ecuador pero yo creo siempre que los migrantes están más enterados que los que vivimos a veces acá en nuestro país porque yo recibí recibo mensajes de los compatriotas a veces de temas que han pasado en el momento y yo te hago lo sé a ti jaime sabes que yo tengo un compromiso así como personal y de vida y creo que es una responsabilidad y quizás es lo que nos mueve no quiero hablar por personas que no están aquí obviamente para decirlo pero cuando has recibido cosas buenas en la vida bendiciones creo que es un acto humano y yo al menos de responsabilidad así me educaron así me hicieron es poder devolver en algo y es poder aportar y creo que eso eso es la pasión y lo que me mueve a mí y a muchas personas no solamente estar informadas informados sino a querer hacer algo dentro de esta situación de desesperación de impotencia de frustración créanme lo que les decía antes cuando iniciamos esta linda conversación contigo jaime es nosotras nosotros que vivimos fuera del país y quizás podemos disfrutar de otras sociedades tan diferentes sobre todo al menos en la que yo vivo donde todo aquello que es penalizado ilegal en el mundo aquí es despenalizado todo desde la eutanasia el aborto el consumo de la marihuana y el trabajo sexual y si no puedes entender cómo es posible que un país así con la misma cantidad personas más chiquito con más limitaciones sea tan garantista derechos la cosa no es perfecta aquí yo he sido discriminada por ser quien soy yo también he vivido violencia de aquí no es perfecta pero al menos a mí me ha hecho comprender que es posible tener sociedades que además vienen de historias de recuperarse después de una guerra mundial que le exterminó al país y ser capaces de hacerlo y garantizar derechos cuando yo veo mi país otra vez tan rico tan hermoso mira jaime que hay personas que no saben a qué sabe una mora una naranjilla un mango que han vivido su vida sin probar en no sé un jugo de tomate de árbol o sea te estoy diciendo cosas tan simples pero es la verdad y nosotros y nosotros allá tenemos todo y al mismo tiempo no tenemos nada o tenemos un país que se desvanece entonces ese ímpetu esa irreverencia esa fuerza créanme me lleva a mí y a muchas personas a querer hacer algo así sea tener conversaciones que provoquen aportes y reflexiones que provoquen que que inclusive no no tiene que estar de acuerdo conmigo legítimo y es necesario y a mí me nutre también que me enfrenten y me confronten y me cuestionen porque es la única forma que tengo de poder crecer de poder inclusive preparar mejor mis argumentos no para imponerlos yo no busco imponer sino para explicarlos y que la gente que me escuche pueda tener más elementos para seguir construyendo su propio criterio y ojalá en un momento en que lleguemos a las urnas podamos votar con conciencia y además que rompamos el silencio también cuando vemos infamias como el ejercicio obtuso del periodista jorge ortiz como las violencias que las mujeres vivimos o como las agresiones y violencias también que son capaces de reproducir replicar y ejercer mujeres periodistas dentro de sus espacios entonces tenemos que romper estos silencios tenemos que tener estas conversaciones incómodas bonitas pero creo que lo necesario es poder aportar y al menos esa es mi intención jaime tamara tengo saludos de juanaria quintana dice don jaime por favor mis saludos para tamara horacio prado horacio andrés prado dice jaime será posible enviar un saludo a tammy este es uno de los pocos espacios mediáticos donde ella se desenvuelve con una solvencia única gracias es a ti por el espacio y saludos saludos a quienes han tenido la paciencia de escucharnos y de compartir el espacio un abrazo virtual abrazos jaime abrazos fuerza y seguimos gracias a tamara hidrobo hemos conversado con ella sobre la situación que vive el país y muchos temas justo el tema de los del periodismo también de los que como actúa la prensa frente a la crisis que vive